El Espíritu Santo 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 Tú puedes decir Que tú amas al Padre Que tú recibes a Jesús No se nota Cuando tú recibes El Espíritu Santo Se nota Porque el Espíritu Santo Se nos da Para que nosotros Demos testimonio de Jesús Al mundo Y por eso tú ves a una persona Y te das cuenta Cuando recibes el Espíritu Santo Porque la vida de esa persona Comienza a cambiar A mí me gusta siempre poner ejemplos Oquita conoce personajes Pero cualquier alusión Con persona viva o media viva Es pura coincidencia Una vez yo trabajé Empecé y llegué a trabajar Con Oquita Y llego Oquita era mi jefa Una gran jefa Oquita siempre lo reconozco Con el cajefa Que nunca me fajaba Llegaba Yo llego el primer día de trabajo Abro mi Mac Cuando eso no había Todavía ni computer Ni había el celular Fue en el siglo pasado Abro Le quito la capota A la máquina De escribir Eran unos partitions Así que habían Me pongo a escribir Y me dice la persona Que estaba del lado de acá Ten cuidado Con la gorda aquella Que está allí Que es terrible Hago yo así Cojo la máquina Y me viro Para el lado de acá Y la señora Que está aquí me dice Ten cuidado Con la vieja del otro lado Que esa tiene una lengua Y digo Dios mío ¿Dónde me he metido? Pero evidentemente Una de esas personas Que me dijeron Era terrible Llegó un momento Que Alicia Rosillo y yo Hablábamos por señas Nosotros hablábamos así Porque todo lo que nosotros decíamos Esa persona Lo repetía Y en mala Y se metía En todas las conversaciones Y yo decía Yo tengo dos opciones O la mato O la convierto No hay Aquí no hay término Medio No, no Cuando se no trabajaba Para Oquita No tiene nada que ver Con Oquita Oquita estaba En otro departamento Y dije Me pongo a orar Por esta persona Porque la voy a estrangular Yo no puedo ni respirar Ni hablar Hasta en susurro Ella leía mis pensamientos Y me contestaba En voz alta A todo Y quiero decirle Quiero decirle que El Señor la tocó En una aparición de la Virgen Y lo primero que la gente notó Y aquí te estoy diciendo Es de qué le pasó a San Juan Que ya en vez de Meterse con la gente De forma ableta Nada más que La locura le siguió Porque la locura nunca cambia Pero ya sé Como Rubén Se volvió con una santa locura Entonces en vez de hablar Y en vez de En vez de En vez de En vez de criticar Y en vez de Lo único que hacía Era hablar de Del Señor A todo A todo el mundo Y la gente Lo primero que vio fue el cambio Y eso es lo que sucede Cuando uno recibe El Espíritu Santo La gente empieza a notar Que algo ha cambiado En tu vida Y el Espíritu Santo Se nota Por eso San Pablo Aquí alerta A la comunidad De los gálatas Que querían volver A la ley judía Les alerta Tengan cuidado En el mundo espiritual Después de Cristo Solamente hay dos tipos De personas Hoy en día En el mundo Y dentro de la iglesia Porque si la gente La gente carnal Que está en el mundo Vamos a decir Saben ya lo que quiere decir carnal Una persona que reacciona ¿Cómo qué? Y puede ser que no sea mala Pero tiene Reacciones Que no puede Dominar Que no puede controlar Eso lo hay que decir carnal Un perro Cuando tiene ganas De hacer sexo Él Mide Si hay personas delante O si están Los perritos delante No Él tiene urgencia Hacer sexo Y qué cosa Lo que va Hacer sexo Si una gata Tiene hambre Se lleva el bistec Que tienen puesto ahí Se lleva la comida De otro gato No le importa ¿Cuál es la intención De la gata Que tiene hambre? Comer No le importa Eso es a lo que se refiere De San Pablo Gente que actúan Simplemente Por su propio Intinto Impulso Esas son las gentes carnales En el mundo No nos extraña Que haya gente carnale En el trabajo En una discoteca Ahora La gente más terrible De todas Son las gentes carnales Que están dentro de la iglesia Y la gente más terrible Todavía Son las gentes carnales Dentro de la iglesia Que piensan Que son espirituales Esas son las personas Que Y aquí San Pablo le dice Esta comunidad de los gálatas Porque ese problema No viene de ahora Ese problema viene De siempre Y además Estamos en una sociedad Muy difícil Porque hoy en día Todos los medios de comunicación Están dirigidos A hacer que las personas Se conviertan En personas carnales Y más que todo Ese canal MTV Si ustedes tienen jóvenes En la casa Cuiden Que los jóvenes Vean ese canal MTV Ese canal MTV Es un llamado Hace poco El show más famoso era Una muchacha bisexual Que tenía 16 muchachas 16 muchachas A ver con cual de los 32 se quedaban De uno Otro bando Un programa de más audiencia Entre los jóvenes Eso es lo que se está promoviendo Carnalidad Y la gente es estúpida Si la gente es estúpida Porque fíjense Los ídolos Y los íconos De Hollywood En que han terminado Britney Spears Una gorda borracha Paris Hilton Presa Miren En lo que han terminado Todos esos ídolos De Hollywood Ana Nicole Smith Ni hablar Muerta ella Muerte el hijo Pero no se dan cuenta Porque el demonio Toma Así Y embrutece No les dice a los jóvenes Esa gente Que le están presentando A ustedes Como idos Tienen los pies de barro Le곳 La La